Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con los sistemas de ecuaciones de tres ecuaciones y tres incógnitas que se resuelven por el método de Gauss, vamos a ver qué ocurre cuando nos encontramos un sistema compatible indeterminado. Ya como vimos en el vídeo anterior, cuando teníamos un sistema compatible determinado, pues lo único que teníamos que hacer era hallar la solución de cada incógnita e ir sustituyendo y subiendo cada ecuación para ir sustituyendo los diferentes valores. Ahora, mirad, ¿qué ocurriría si nosotros al resolver el sistema nos encontramos que la última fila nos da todo cero? Pues lo que nos daría sería un sistema compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir ello? Que puede tener infinitas soluciones. Para ello va a entrar en juego un valor y es el valor lambda, ¿vale? Que será el valor que le daremos a la incógnita que se nos quede aquí, que en este caso siempre suele ser la Z, ¿vale? Pues sin más dilación vamos a intentar resolver el problema. Ya sabéis que se resuelve como explicamos en el primer vídeo. Primero que hacemos va a ser escribir los coeficientes 2, 1, 1 por aquí, 5, 2, menos 1, mucho cuidado con los signos, 3, 3, 3, 2, 1 y 8, ¿vale? El primer caso que voy a hacer, pues mirad, voy a la fila 1, le voy a restar la fila 2, ¿vale? Así de sencillo. Pues ya sabéis, se nos queda 2, 1 de esta forma y ahora hacemos 2 menos 2 sería 0, nos cambia aquí el signo, se nos quedaría 2, 1 menos 3 es menos 2 y 5 menos 3 es 2, ¿vale? Ahora lo que haríamos sería multiplicar la primera fila 3, ¿vale? Es decir, pondríamos aquí el 3 y aquí pondríamos un menos 2, ¿vale? Hacemos 3 por 2 es 6, menos 2 por 3 es menos 6, eso nos da 0. Ya cogemos esta fila por aquí, luego 3 por 1 es 3, menos 2 por 2 son menos 4, 3 y menos 4 sería menos 1, luego hacemos 3 y menos 2 nos daría 1 y aquí sería 15 y menos 16 sería menos 1, ¿vale? Mucho ojo con los signos, ¿vale? Porque nos puede dar al traste. Ahora vamos a jugar para sacar el 0 en esta fila de aquí y lo que voy a hacer es multiplicar simplemente a la fila 2 y voy a multiplicar, le voy a sumar la fila 3 multiplicada por 2, ¿de acuerdo? Porque como ya tiene el menos no hace falta que cambie el signo. Por lo tanto se nos quedaría de la siguiente manera, la primera y la segunda filas las dejamos como estaban, 2 menos 2 y 2 y ahora aquí multiplicamos por 2. Menos 1 por 2 es menos 2, más 2, 0. Ya tenemos aquí hechos los dos ceros. Ahora sería 2 por 2, 2 por 1 es 2, pero menos 2 nos da 0 y aquí sería exactamente lo mismo, menos 1 por 2 es menos 2, más 2, 0. Como veis se nos queda como el modelo que habíamos descrito y por lo tanto tendríamos sistema compatible indeterminado. Ya os digo que como no hemos cambiado ninguna columna ya sabéis que la primera columna son las x, las y, la segunda y las z, la tercera, ¿vale? Por lo tanto, este es el paso diferente al sistema compatible determinado. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues nosotros lo que vamos a hacer es darle a la z el valor lambda. Ya podríais haber dado el valor t, da igual la letra, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a la ecuación de arriba donde tenemos que 2y menos 2 por lambda es igual a 2, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la i. Se nos quedaría 2y es igual a 2 más 2 lambda y en este caso, mirad, tenemos la suerte de poder simplificarlo todo por 2. Es decir, podemos sacar factor común el 2, que se nos quedaría 1 más lambda y al estar dividido por 2 se nos queda que la i es igual a 1 más lambda, ¿vale? Eso sería la i. Y ahora nos vamos a la x, que tendríamos que sustituirlo en la primera fila y sería 2x más 1 por 1 más lambda, más lambda, que es la z, es igual a 5, ¿vale? Y ahora lo que tendremos que hacer, pues sería 2x más 1 más lambda, porque al multiplicarse por 1, más lambda es igual a 5. Pues mirad, si juntamos, se nos quedaría de la siguiente manera, 2x más 2 lambda más 1 igual a 5. Lo pasamos todo al mismo sitio y se nos quedaría que 2x es igual a 2 lambda, menos 2 lambda, perdón, y el 1 que pasa restando al 5 se nos quedaría más 4, ¿de acuerdo? Como veis, podemos sacar factor común, el 2, y se nos quedaría 2 por menos lambda más 2, ¿vale? Pasamos ahora la x dividiendo y lo que vamos a conseguir es que se nos quede la ecuación, el valor de la x totalmente simplificado, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestros 3 valores, ¿vale? Eso serían así. Y ahora os voy a explicar por qué tiene infinitas soluciones, porque mirad, si yo digo qué valores tendrían la x y la z para lambda igual a 0, y vamos a hacerlo, y para lambda igual a 1, o para lambda igual a menos 1. Por eso podemos dar los valores que nosotros queramos, mirad, nosotros se nos ha quedado de esta forma, la y nos ha dado 1 más lambda, y la x nos ha dado menos lambda más 2, ¿vale? Y tomando como referencia estos 3 resultados, si la lambda valiera 0, pues nos daría que la z es 0, la y es 1, y la x sería 0 más 2, sería 2, tendríamos esos 3 resultados, ¿vale? Y si os das cuenta, nos sale bien, porque mirad, 2 por 2 es 4, más 1 es 5, y la z es 0, nos da ese valor, ¿vale? Ahora, ¿qué sería para lambda igual a 1? Pues la z nos valdría 1, luego la y sería 1 más 1, sería 2, y la x sería menos 1 más 2, sería 1, ¿vale? Y estos serían los 3 resultados. ¿Y qué ocurriría para lambda igual a menos 1? Pues exactamente lo mismo, cogemos, y sería que la z nos vale menos 1, la y sería 1 menos 1, 0, y la x sería menos 1, ¿vale? Con el menos sería más 1, más 2 sería 3, ¿vale? Y esos serían los valores. Pues ya sabéis, siempre que hagamos Gauss y se nos quede la última fila todos ceros, lo que tenemos que hacer es siempre dar el valor imaginario o, bueno, sí, imaginario, que sería lambda. Por eso son infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos sacado los valores de las diferentes incógnitas en función de lambda, nosotros le podemos dar ciertos valores para ver qué resultados nos darían las 3 incógnitas. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis, me lo decís en los comentarios o luego en clase, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.